Tres láser que te van a ayudar a tratar la zona de las ojeras y del contorno de los ojos. Si lo que aprecias en la zona de tus ojeras son vasitos capilares rojos o amoratados y además pigmento, es decir, color marrón, el tratamiento que mejor te va a ir en esa zona es IPL. Segundo, si lo que más aprecias es pigmentación oscura, oscurecimiento en toda la zona de debajo de los ojos, la típica ojera que incluso a veces se extiende a la parte superior, el láser que mejor te va a ir es láser Q-Switch. Si lo que más predomina en tu zona de la ojera es arruguita y flacidez, el láser que mejor te va a ir es el láser CO2. En el texto te dejo dos opciones más de tecnología si tu problema principal es bolsa. Soy Carmen Galera, dermatóloga, creadora del sistema SkinLayer y si quieres una piel sana y luminosa, quédate conmigo.